Bueno, seguimos aquí en nuestro programa. Estoy en la tienda Thule de Kingflex Center Escazú. Estoy con mi buen amigo Rudy. Y ahora vamos a hablar de racks, que es, por ejemplo, el ADN de la marca, ¿no? Ahí fue donde nació todo. Así fue. Así fue como empezó Thule, con los racks de techo, para que la gente lleve lo que necesite, bicicletas, tablas de surf, kayak, todo lo que ellos quieran llevar. Ok. ¿Esto es nuevo? ¿Una línea nueva? Sí, esta línea es nueva. Se llama Wimbar Evo Edge. Esta es una línea que es un poco más estética. No le sobra barra a los lados. Y esta línea está pensada en las personas que quieren también que el carro se vea lindo. Que tenga la funcionabilidad de Thule, pero que el carro tenga muy buena estética. Es que la gente que nos está viendo, eso queda clarísimo, súper notorio de primera impresión. Se ve lindísimo. Sí. Robusto, aerodinámico, o sea, se ve muy chiva. Sí, y puede llevar 75 kilos de peso. Eso es lo que partan los racks. O sea, aquí podemos poner un baúl. Un baúl de techo. Portabicicletas. Portabicicletas, sí. Llevar un kayak, llevar tablas de surf, o simplemente utilizarlos para ir en una eventualidad que necesitas llevar algo ahí, madera, un colchón, cosas así, lo que usted necesita. Te lo acabo de decir antes de empezar la grabación. Vi que los instalaron en cinco minutos. Sí, es súper rápido. De hecho, como yo le mencioné a ustedes, nosotros somos de los pocos países que vende Thule instalado. En muchos países todos se lo dan en caja y la persona va y se encarga en su casa de armarlos e instalarlos. Bueno, eso también es porque es fácil de instalar. Totalmente. La marca es muy versátil en eso. Pero aquí está la facilidad en Costa Rica de que ustedes lo dan. Sí, nosotros de una vez los dejamos puestos. De hecho, si ven este espacio en esta tienda, está diseñado para eso, para que usted introduzca su carro. Y aquí Alonso, Rudy y todos los muchachos le instalen los racks, que está muy fácil. Sí. Esto es, y voy a hacer la pregunta aquí, muy abierta. Estos espacios de quitar, que alguien quiere robárselos, por ejemplo. Por ejemplo, mira, ellos sí hay que ser un poco precavidos donde usted vaya a estacionar el vehículo. Pero ya no es tan fácil como antes tampoco. No, no es tan fácil, pero no es imposible. Entonces sí hay que ser muy, muy precavidos. Ok. ¿Esta llavecita que está acá, para qué es? Sí. Esta llave es para acceder a la parte interna, donde usted puede, si usted quiere, por ejemplo, instalar algún artículo tule, usted simplemente lo mete y él ya queda ahí listo para ponerse. Y como la mayoría de artículos tule, vienen para anclar en este canal, entonces no hay que huequear el uble ni nada. Igual, si usted los quiere quitar, porque tal vez va a ir a un lugar donde no se siente seguro de que el carro se quede con los racks, nosotros damos la herramienta para que usted simplemente, con un giro hacia la izquierda, los quite. Ya, así es fácil. O a la derecha, cuando los está instalando y cuando suena, porque la llave viene con torque. Listo. Ya no le de más porque lo daña. Exactamente. Ahí es. Ahí es. Ya quedó full ahí. Eso es lo que le llaman torque. Exactamente. Y nada más poner. Bueno. Eso es todo. Como decía el chapulín colorado, todo está fríamente calculado. Así es. Ya esta es tecnología, aquí no hay nada al azar y ya aquí Rudy con este ancraje no lo demostró. Sí, sí. Y como te digo, tule no solamente busca el tema de estética. También busca el tema de seguridad de que usted lo que vaya a llevar ahí vaya sumamente seguro. Los racks van con 10 años de garantía sobre defectos de fábrica. Igual, si se dañan, se cambian por nuevos. 10 años es mucho tiempo. Sí. Y también cubre la garantía que si los racks fallaron por defecto de fábrica y el vehículo sufre algún daño, tú les haces responsable la integridad del vehículo. Eso es parte de la garantía. Eso es lo que uno como cliente siempre quiere escuchar. Exactamente. Le da mucha seguridad y mucha confianza. Bueno, ya lo vieron. Los racks. ¿Cómo se llamaban? Wimbar Evo Edge. Acá los tienen. Ya vieron la demostración que hizo Rudy. Está muy fácil y aquí en la tienda se los instalan. Entonces, no hay excusa, ¿verdad? Así es. Y yo sé que hay mucha gente que pone esto por accesorizar el carro. Exactamente. Yo sería uno que nunca pondría una bicicleta aquí porque no ando en bicicleta. Yo corro. Pero es que le da mucha presencia al vehículo. Exactamente. Sí, mucha gente se lo pone para realzar la estética al carro. Rudy, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ya saben. Tienda Tule aquí en Freak Center Escazú. Y también muy cerca aquí en Multipresa Escazú. Hay otra tienda donde también puede adquirir estos racks. Seguimos. Gracias. Gracias.